Para ser transportados accidentalmente a un mundo alternativo durante la reparación de una fuga Mario esta vez llegó solo Mario y la princesa Miralo vos Ahí están Mario Bros y la princesa Mario Bros, miralo a Mario Bros, me encanta Mario Llegaron de un universo paralelo para estar presentes esta noche Aquí, eh Mirá a la princesa Mario Un aplauso para Mario Bros que está presente esta noche Ahí están Todos vamos a ver la presentación esta noche Bueno, a ver Viene acompañado del diablo Qué travesura da, eh Viene a conquistar a la reina Mirala a la reina, está acá la princesa con su vestido ¿Podrá conquistarlo o no? No, dice Viene a conquistar a la reina Miralo vos Miralo vos Miralo vos Ahora sí le va a cantar una canción a la reina A ver, qué le va a decir en la canción Y el diablito picarón lo va a acompañar con su teclado A ver Cómo la pretenderá conquistar Ahí la tiene al frente Se pone de rodillas Mario Gobernaremos el mundo juntos Por siempre Princesa Peach Peach Mi amor Ya con mi estrella no hay error Peach Yo sé que Gobernaremos al amanecer No, Mario, no, no, no sea agresivo aquí, eh Yo te quiero No, 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 no Super Mario Bros, una película Piches Que el amor nos obliga a salir del caparazón A ver, el diablo que la ayude un poquito también a conquistar a la princesa A ver La va a ayudar a bajar ¿Qué dice? Metió la cola el diablo ¿La enamorará o no la princesa? ¿Qué dicen ustedes ahí? Ay no, es más fácil que la tabla del doble Miralo que le ofrece el diablo Tomate una birra y bajá Dale, dale Mirala Bajate, bajate Que acá tengo una birra Le dice No Cero alcohol Nada Mirala Mirala a la princesa ¿Quién la va a conquistar o no la va a conquistar? Viene el diablo La viene tentando de hace rato, ¿no? A ver Marito, ¿qué haces vos con tu valijita? ¿Qué hay en la valija? Ahí está el diablito Lo tiene en la manito A ver Miralo A ver No sea la difícil la princesa Mirá vos Le han entregado el diablo carnavalero y la birra ahí también Ya la conquistaron a la princesa Un aplauso La princesa Miralo vos al diablo Ahí está Nació el amor en los chachaperas ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué hermoso cuadro! Estamos acá Ahí está la llama que llama La llama que baila La rechona El pájaro loco Ahí están los dinosaurios Ahí está la reina Mirá lo que es eso ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermoso! Con Ramón de la vecindad del Chavo Messi también Ahí están las chicas, las bailarinas De Flavio a Mendoza De Flavio a Mendoza Mirá la voz Todos los animalitos Señor presidente Por favor Baja el precio de la birra Baja el precio de la birra ¡Eso! ¡Eso! Mirá vos los collitas Los payasos Grande, grande, grande La burra Los chachaperas No hay plata No hay plata No hay plata Pero hay plata Para la burra Los chachaperas Decreto nacional número uno Feriado Miércoles, jueves y viernes Y así se despide la burra Los chachaperas ¡Ay, ay, ay! Los chachaperas Por segunda noche consecutiva En los corzos oficiales de Volcan Mirála la diablita Ahí también ¡Vamos! La diabla La diabla La diabla ¡Qué hermoso carnaval! ¡Qué bonito cuadro! Ahí está la llama Que baila también El gaucho loco ¡Mirá vos! Me trajeron un estela Sal la cerveza bailarina También Ahí está el diablo mayor Míralo al final Ahí está la brujita Míralo, míralo Míralo al pájaro Al pájaro loco, ¿no? Y la presidenta Cómo bate la bandera ¡Qué bata! ¡Qué bata la bandera! ¡Aplauso, aplauso, aplauso Para la burra Los chachaperas!